Bienvenidos a Vocales Radio Hoy es viernes, viernes 4 de mayo del 2018 Y a partir de este momento entramos en cadena, usted lo sabe muy bien 10 estaciones enlazadas para llevarle a usted lo más importante Información que de verdad sirve, vaya A partir de este momento en las Vocales Radio Gracias a Pablo Menezes en los controles, gracias a Raúl Ortiz, a todo el equipo Les agradezco muchísimo que estén con nosotros Vamos a iniciar viernes 4 de mayo 2018 Y las Vocales Radio ya están al aire Muy bien, volvemos a las Vocales, nuestros números telefónicos El 711-0848 y el 711-1069 Usted lo supo por todos los medios de comunicación Lo escuchó en diferentes emisiones de informativas de radio y televisión de Hidalgo Fue asesinado el alcalde de Pacula, el panista Alejandro González Ramos Inmediatamente las redes sociales dieron cuenta de este asunto La Procuraduría del Estado confirmó también el hecho El Partido de Acción Nacional emitió un comunicado haciendo un extrañamiento Por la situación de violencia que se desató en Pacula Uno de los municipios con menor índice de inseguridad en nuestro Estado Y bueno, pues el tema es que hay una investigación abierta Extraoficialmente le puedo decir que de lo que logramos investigar ayer El alcalde del Finado, el desaparecido alcalde de Pacula, Alejandro González Ramos Pues iba a bordo de su camioneta con su equipo Se dirigían a un evento Ahí mismo dentro de la cabecera municipal Cerca de la cabecera municipal de Pacula Cuando circulaban delante de ellos, de su vehículo Un motociclista El motociclista se detuvo Fingiendo que tenía problemas de equilibrio Que caía, que no caía Se detuvo frente de ellos Esto los hizo detener también su vehículo Pero el joven, la persona que conducía la motocicleta Se dirigió a sin quitarse el casco así A la ventanilla donde estaba El presidente municipal de Pacula Y le disparó en varias ocasiones Así directamente fue sobre de él Hay varias líneas de investigación No se ha dicho exactamente Por qué pudiera haberse dado este Si usted, si usted lo sabe Van a empezar las investigaciones Lo cierto es que las cosas sucedieron de esta manera Y bueno, hoy Estamos dándole a usted Esta terrible noticia Ayer Ayer hubo un foro de De Candidatos Al Senado de la República Usted lo recordará Se lo platicamos aquí Un foro organizado por la Coparmex Yo le decía Le adelantaba Que iba a ser de lo más aburrido Porque el formato no era No era un formato de debate Aunque muchos medios Dijeron Que ya se había llevado a efecto un debate Jamás sucedió así Nunca pudieron Interactuar Los asistentes Al debate Entre ellos Simplemente se les hicieron preguntas Se les dio Un número Para intervenir Y cada uno planteó Su circunstancia Respecto al Cuestionamiento que se le hacía Así que bueno Pues poco que decir Del foro ayer de la Coparmex Se quiso después Polemizar Que a la salida Había Pues algún tipo De circunstancias Ahí entre los asistentes Lo que yo le tengo que decir Es que estos ejercicios De verdad No tienen ningún sentido No tienen ningún sentido Son puestas en escena Preparadas Para darle fuerza A un candidato Y minimizar a otros El tema El tema no es Que Los empresarios En este caso Quieran conocer Cuáles son los planteamientos De los candidatos En torno a los temas Más sensibles De la sociedad No Es un asunto arreglado Evidentemente Así lo fue Y ayer A la única Que se le aplaudió Por ejemplo Fue a la candidata Nubia Mayor Ganó Cuando Había Seis candidatos Más Que también hablaron Bien o mal Pero bueno Pues evidentemente Ahí se vio Que estaba la cargada Y a mi me parece Que Como dicen En mi pueblo Pues ahí se les vieron Los calzones Pero bueno Aldo y su dron ¿Cómo estás Mi querido Aldo? Muy buenos días ¿Qué tal Andrés? Buen día Pues así como comenta Que investiga La Procuraduría General De Justicia Del Estado de Hidalgo El homicidio Del alcalde de Pacula Ocurrió en la tarde De este jueves Siendo a las 15 horas Se reportó Ante la agencia De seguridad estatal Que se lesionó Con impactos de arma De fuego Al Edith de Pacula Por lo que Agentes de la delegación De la región De Simapan y Jacar Se trasladaron a lugar Los hechos Se registraron En el lugar Conocido como Puerto de Reparo La comunidad de Gilipa Municipio de Pacula Posteriormente El centro de salud Que pertenece la vida Los primeros informes Indiquen que Circulaba a bordo De un vehículo Acompañado De dos trabajadores Del ayuntamiento Sobre la carretera Perdón Perdón De una persona Regresión De las detonaciones Con arma de fuego Así que se Estaba arriesgado Por agentes De la procuraduría Mientras que Perdón Los hechos Para hacer El procedimiento De la escena Del crime Y recaban indicios Que ayuden Al esclarecimiento De este hecho Pues como lo veníamos Platicando Aldo Ayer Con esta Noticia Y vale la pena Aquí hacer un Paréntesis Y decir Si bien es cierto Que Dardo es uno De los estados Con menor índice De violencia Con menor índice Delictivo En todo el país Este tipo de Eventos Y sobre todo En municipios Donde Pues prácticamente Nunca pasa nada De esto Llama la atención De la opinión Pública Donde creo que Si debemos cerrar filas Todos los hidalenses Es en el tema De la especulación A ver Sucedió algo Sin duda Es un evento Trágico Un evento de sangre Pero La especulación No abona en nada Ya por ahí Hay varias voces De personajes De la política Me refiero Por ejemplo A Francisco Javier Verganza Que tratan De utilizar este hecho Magnificarlo Y Pues Hacer de él Un instrumento político Y más En época electoral A mi me parece Que esto no es lo correcto Que sean las autoridades Quienes tengan que investigar Y que nos den cuenta Y razón De lo que ha sucedido Sobre todo A la familia Del alcalde de Pacula Pero Meternos en especulaciones Meternos en Una circunstancia Tan sensible Tan grave Como para decir Que estamos en medio De una Vorágine De Inseguridad Es una cuestión Irresponsable Ahí si creo Que están Aprovechando Un tema Que no Es correcto Y pues Me parece Que deberemos Cerrar filas Si de verdad Queremos salir adelante En todos estos temas Mi querido Mi querido Aldo ¿Qué más Tenemos Informador También está el asesinato De Alejandro González Ramos Alcalde de Pacula El gobierno De Asilo Comenzó Suplita El gobierno De Asilo Necesitamos de manera Concedente Estos hechos violentos Que estamos realizando Las investigaciones Necesarias Para dar a conocer Con los responsables De este crimen Muy bien ¿Qué más Hay mi querido Aldo? Muy bien Bueno Feliz fin de semana No es quincena Pero es fin de semana Muy bien Aldo y su dron Y usted sabe Que lo puede usted Seguir En las páginas De Facebook Y en la página De Twitter Ahí va Aldo y su dron Todos los días Nos hace el favor De enviarnos Información Para las vocales Y bueno Ya tenemos listo La entrevista Del IE Dice Radio y Televisión De Hidalgo En el afán De fomentar La cultura política Electoral De nuestro estado Y siempre En estricto apego A la legislación En la materia Abre sus micrófonos A todos y cada uno De los actores políticos En estas elecciones 2018 Tengo en la línea telefónica A José Antonio Hernández Vera Que es candidato A diputado local Por el distrito Distrito décimo primero Por el distrito once Tulancingo Del Movimiento De Regeneración Nacional Morena Muy buenos días ¿Cómo está don José Antonio? Bien Buenos días Andrés Aquí saludándote Yo Pues el que nos permita Esta mañana Poder platicar Contigo Y con tu auditorio Señor Tenemos establecido Un formato de entrevista De ocho minutos Con preguntas Que nos ha Dado El Instituto Estatal Electoral Y que nos van a también Radio y Televisión Hidalgo Yo le preguntaría Para empezar Este distrito local Once Tulancingo ¿Qué municipios Representa? ¿Qué municipios Significa hoy? Para el municipio once Solamente contempla El municipio Para el municipio de Tulancingo Es el único municipio Por la cuestión Hay que recordarle Al auditorio Que el Instituto Federal Electoral Distrita O redistrita La geografía del país De acuerdo a El número de habitantes Que viven En cada zona En el caso Que nos relata Don José Antonio Hernández Vera Que es candidato De Morena Solamente Comprende el municipio De Tulancingo Que no es poca cosa ¿No señor? Es un distrito Muy poblado Una de las ciudades Más importantes No solo de Hidalgo Sino del centro del país Así es Andrés Pues mira Debo comentarte Que iniciamos Este domingo La campaña Yo Soy José Antonio Hernández Todos me conocen En Tulancingo Como Como Toño Hernández Nací aquí En Tulancingo Siempre he vivido Aquí en Tulancingo Tengo un aprecio Profundo Por mi ciudad Que me vio nacer Y que me ha visto crecer He formado Una familia Con Leti Mi esposa En Tres Dígame Adelante Adelante por favor Gracias 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 Gracias. Señor, en este arranque de campaña, ya tenemos apenas unos días, el domingo iniciaron actividades para muchos de ustedes, ¿qué le dice la gente? ¿Cómo va avanzando el trabajo? ¿Qué le reportan los primeros recorridos? ¿Qué le reportan los primeros recorridos? Cuando usted platica con la gente y escucha su malestar, su sentir, sus necesidades, ¿cuáles son los compromisos que asume José Antonio Hernández Vera, candidato de Morena? Mira Andrés, tengo la formación de médico, fui director de la Cruz Roja y 40 años dedicado a la educación. Uno de mis compromisos y por lo que he levantado la mano, pues quiero ser la voz, escuchar a mis paisanos y levantar la mano en el Congreso y participar por lo menos en tres comisiones, que son salud, educación y desarrollo social. Estas, pues son las más, casi las más importantes, ¿no? Las que siempre tienen, pues los principales demandas de la sociedad, ahí recaen en las comisiones de salud, la de educación y bueno, pues la de desarrollo social, señor, pues todos los programas de combate a la pobreza, todos los... Pues mira, son 30 comisiones, yo quiero participar en tres, que son en las que he venido trabajando desde hace muchos años. Te quiero platicar que hace dos años fui candidato a la presidencia municipal de Turancino, hice un compromiso con la ciudad, de estar cada 14 días en el Jardín La Floresta, teniendo el acercamiento de toda la gente como audiencias públicas. Y dos años lo he podido hacer, porque además, a veces se piensa que la gestión todo es dinero, y no, muchas veces hay que escuchar a las personas, atenderlas y resolverles lo que ellos nos platican, ¿no? Claro, hay que estar, pues sobre todo en campaña, ¿no? Que los recorridos se centran en, pues el contacto con la gente, señor, y bueno, tenemos ya pocos minutos, tenemos ya el tiempo contado, pero si yo tengo que preguntarle, señor, ¿cuáles serían para usted los principales problemas de Turancino? Lo que es urgente solucionar, ya nos dijo usted salud, educación, desarrollo, pero los principales problemas de ese distrito, ¿cuáles serían? Mira, son muchos, tú lo tocaste, educación, seguridad y también salud. Yo creo que lo que necesita la gente de Turancino es que lo escuchemos. No es posible, y como instituto político lo tengo como convicción, que no es posible tener un pueblo pobre con un gobierno rico. Y las propuestas de Morena, a las cuales yo me he comprometido y asumo, en primer lugar, pues yo debo y voy a donar mi sueldo al 50% en los temas de educación. Yo creo que la educación es ese instrumento que contribuye, pues a la superación del hombre y lo enaltece como persona. Y además, la política, pues está en deuda con los jóvenes, hoy el 40% de los jóvenes vota, y la verdad no, ellos no han tenido esa oportunidad de estudiar, ni de poder alcanzar sus sueños. Muy bien, pues señor, tenemos ya nada más unos pocos segundos para pedirle a Humberto Calixto, perdón, a José Antonio Hernández Vera, que es candidato de Morena, por el distrito local, número 11, Tulancingo. Un mensaje para la gente que nos escucha allá en su distrito. Gracias, Andrés. Pues yo quiero decirle a todo nuestro distrito que no les vamos a fallar. En Tulancingo tenemos muchos problemas como los tenemos en todo Hidalgo. Morena es la opción a quien voy a representar dignamente y con mucho respeto. Morena es la opción, no se falla. Bueno, quiero decirte que no solo estoy pensando en la diputación local, yo quiero que Andrés Manuel sea nuestro presidente de la República, nuestros senadores de Morena, nuestros diputados de Morena. Vamos cuatro por cuatro. Y yo estoy seguro que juntos haremos historia, porque Morena realmente es la esperanza de México. Muy bien, ya escuchó usted a José Antonio Hernández Vera, candidato de Morena, por el distrito 11, Tulancingo. Señor, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial, regresamos a las vocales. Bien, volvemos a las vocales, nuestros números telefónicos, el 711-C848, el 711-1069. Continuamos con este bloque de entrevistas que nos pauta el Instituto Estatal Electoral. Le doy las gracias a don Humberto Calixto Mendoza, que es candidato del PRI por el distrito local número 7, Miskiahuala. Primero, por su paciencia, señor. Segundo, por estar esta mañana aquí en las vocales. Muchísimas gracias, Andrés Torres. Muchísimas gracias a todos los escuchan. Y la gran oportunidad que me da Vocales Radio para estar aquí contigo, para informarle a la ciudadanía lo que venimos realizando en una intensa campaña de cara a la gente, de cara al pueblo. Y desde luego el trabajo que venimos realizando en cada uno de los cinco municipios que forman parte de mi distrito con cabecera de Miskiahuala. Señor, el domingo arrancó la campaña para muchos, otros empezaron un poquito después. Tengo entendido que en estos días que usted ha trabajado ya como candidato, ya lleva recorrido prácticamente todo el distrito, ¿no? Así es, iniciamos yo creo que un evento fuerte, contundente, de mucha participación de hombres y mujeres y principalmente de jóvenes en donde durante muchos días en mi recorrido que hice en la intercampaña, tuve la oportunidad de escucharlos, de conectar, por supuesto, con mis comentarios, con cada uno de ellos. Y eso me permitió a que en este evento de arranque tuviera mucha participación, que fuera una fiesta de júbilo, un evento cálido, un evento desde luego de mucha participación, que eso es lo que nosotros andamos buscando. Señor, el distrito de Miskiahuala es un distrito que tiene varias características, por ejemplo, la cuestión agrícola, pero también la cuestión de la seguridad es un asunto importante. Seguramente la gente con la que ha platicado le ha pedido apoyo para estos dos temas, ¿no? Desde luego, y lo he comentado en reiteradas ocasiones, es un distrito en donde más del 95% de su población se dedica en actividades agrícolas. Y es donde he comentado que estará gran parte de mi tiempo legislativo para esos temas, gran parte de mis actividades también estará en las visitas constantes que tendré que hacer con liderazgos, con autoridades, con representatividades de personas que estén vinculadas en el campo. Y principalmente, conozco la región, lo he recorrido, conozco de sus caminos, de sus costumbres, de sus tradiciones, desde luego conozco a su gente, conozco también que hay muchos hombres y mujeres deseosos de participar en todas estas tareas. Y es donde he venido platicando, que desde luego saben, la mayoría de ellos, que soy ejidatario, fui comisariado ejidal, y eso me permite tener una identidad plena con cada uno de ellos, conozco sus necesidades, conozco sus carencias, pero hay algo muy importante, que conozco cómo hacerle para poder construir acuerdos a través de gestiones ante el gobierno de Estado para poderle resolver sus temas. Señor, es muy interesante lo que nos dice don Humberto Calixto Mendoza, que es candidato del PRI al distrito número 7 de Miskiahuala. El tema del agua, señor, allá en Miskiahuala, el riego, es importante. Hay opiniones a favor y en contra también que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Has recibido algún comentario por parte de la gente que trabaja en el campo allá? Por supuesto. Primero, me han insistido mucho que interceda ante las autoridades del gobierno federal y estatal para que los volúmenes de agua decretados para esa región no disminuyan, que verdaderamente se continúen. Eso es por un lado. Por otro lado, que todo el proceso que se viene haciendo para la distribución y desde luego para el cuidado y el uso eficiente del agua se haga correspondiendo principalmente de acuerdo a las necesidades de la gente y principalmente considerando su visión, considerando su experiencia que tiene, para que se aproveche lo más que se pueda y que desde luego a través de programas que se vayan haciendo se vaya considerando la rehabilitación de canaletas, desde luego, se vaya considerando desde luego el conocimiento pleno de que los usuarios no tiren ni gasten el agua en algo que no sea correspondiente a la producción. Hoy por hoy sabemos que el agua cada día más es menos, pero tenemos que ir concientizando a nuestros compañeros productores de que le den un uso adecuado, específico, correspondiente a la producción y que se beneficien bien a las familias de ese importante distrito. Le pregunto a don Humberto Calixto Mendoza porque una candidata allá en la Ciudad de México dijo que entre sus propuestas está llevarse el agua de la zona de Tula a la Ciudad de México si es que ella llega al Congreso. Y bueno, todos sabemos que en Miquiaguala, Tula es una zona conectada por los distritos de Riego y bueno, pues esto se contrapone totalmente a la circunstancia que se vive en nuestro Estado. Y bueno, qué mejor que un conocedor como Humberto Calixto Mendoza para que nos platique de cuáles son estas circunstancias. Señor, en el tema de los jóvenes, Miquiaguala también, la región del Valle del Mezquital es una zona donde por un tiempo también hubo mucha expulsión de jóvenes a los Estados Unidos, mano de obra hacia allá, y el tema de la educación, ¿qué le propone usted a la gente en estos dos aspectos? Principalmente, mi trabajo, y lo he comentado ya en reiteradas ocasiones que me he reunido con jóvenes, deseo decir que una de las principales acciones que empezaré haciendo es gestionar recursos ante el gobierno del Estado para que se instalen, primero, programas importantísimos para que arraiguen a nuestros jóvenes que han tenido mucha migración en esa región tan importante. Segundo, insistir mucho en la capacitación para que haya más oportunidades de educación y que eso les permita ir teniendo, por supuesto, el conocimiento de que una vez concluido su preparación, de la profesión que cada uno y cada uno tenga, pues impertamente los podamos ir ligando en algunas empresas. Ya lo dije en mis propuestas que hice para mi arranque de campaña, y lo vengo comentando nuevamente, de que tengo que ir, una vez llegando al Congreso del Estado, una vez estando en la máxima tribuna del Estado, gestionar recursos ante el gobierno del Estado con Omar Fallá, y tiene ya varios programas que ha resuelto en la región, y desde luego para la creación de nuevas empresas, y por supuesto con mucha educación y con mucha capacitación para nuestros jóvenes. Es que la zona de Miquiagual es una de las zonas, yo le diría, sin temor equivocarme, más ricas en materia agrícola, pero también la cuestión de las oportunidades para los jóvenes de unos años a la fecha ha sido ahí como un contrasentido. Señor, el asunto de la urbanización, Miquiaguala, Progreso, Tezontepec, ese corredor urbano, también seguramente tiene ahí muchas quejas, y muchas solicitudes para tratar de solucionar lo que durante muchos años se ha construido, hay un, ¿cómo decir?, pues un centro urbano ahí difícil de identificar para quienes no viven por allá. Desde luego, ya he platicado con ambos municipios, he estado platicando ya con liderazgos y con autoridades, tanto de Progreso como de Miquiaguala, y hemos tocado ya este punto, y yo estaré legislando fuertemente, muy cercano a ellos, primero, para ir viendo el tema de Dimitrofe, segundo, para ir viendo de qué manera podamos, junto con todos los vecinos, construir un acuerdo que ayude a que cada uno de los municipios, y junto con sus habitantes, que hagan su tarea y que es algo que les corresponda, para que podamos ir respetándonos lo que la ley dice, lo que está plenamente establecido en temas de urbanización, en temas de servicios generales, servicios públicos, y yo creo que estoy muy convencido que vamos a ganar la contienda electoral, y voy a llevar su voz de los vecinos al Congreso de Estado para resolverles cada uno de todos los planteamientos que me van a encargar. Señor, tenemos 30 segunditos más, ¿cuál sería su mensaje para la gente que nos escucha en el Distrito 7 Miquiaguala? Bueno, primero pedirle a hombres y mujeres que en Humberto Calixto encontrarán un diputado cercano a la gente, lo he venido haciendo durante décadas, porque conozco la región, conozco desde luego los cinco municipios, sé de sus principales necesidades, pero tengo algo muy importante, sé cómo corresponder a la gente, cómo responderles, he venido platicando ya con la mayoría de vecinos y me he comprometido con ellos de regresar una, otra y muchas veces más para escucharlos, para llevar su voz al Congreso, para ir canalizando cada uno de sus planteamientos que tienen ante las instancias correspondientes, sé que hoy en Hidalgo nuestro gobernador Omar Fayad es un principal activo, un gobierno priista que da la cara, que resuelve temas importantes y que nosotros habremos de ir contestando cada uno de todos los planteamientos que la gente me va encargando en esa importante región. Pues ya escuchó usted a don Humberto Calixto Mendoza, candidato del PRI por el distrito local número 7 de Miquiaguala, esta mañana aquí en las vocales, gracias señor por estar aquí, ya tenemos el tiempo encima, le agradezco muchísimo su visita. Andrés Torres, te aprecio enormemente esta entrevista, estoy a tus órdenes como siempre. Seguramente nos van a pautar que a lo largo de la jornada de las campañas volvamos a platicar señor, y bueno ya me estará usted contando cómo se ha desarrollado su trabajo electoral, muchísimas gracias. Desde luego un saludo enorme para todos los que escuchan. Gracias, y estamos sobre el tiempo, Pablito Menezes en los controles, gracias, Juan Carlos, todo el equipo, yo soy Andrés Torres, las bocas de radio por hoy, se van del aire.